Un análisis translatorio del texto de la lengua original constituye la primera fase de la traducción y una disciplina muy útil para la crítica de las traducciones. Veamos por qué. El traduccionista, un videolog sobre traducción para estudiantes y profesionales de la traducción. La tarea de cualquier persona que va a traducir comienza por leer el texto original, básicamente por dos motivos. Primero para saber de qué se trata el texto claramente y segundo para analizarlo desde el punto de vista del traductor. Este punto de vista difiere bastante del lingüístico o del literario. Importante también es determinar la intención del texto y la forma en que está escrito para así seleccionar un método de traducción adecuado e identificar los problemas de traducción concretos y repetidos. Para entender el texto vamos a necesitar de dos lecturas. La primera será una lectura general y la otra una lectura profunda. La lectura general nos permitirá comprender el texto original. Durante esta lectura tendremos que consultar enciclopedias, manuales o artículos de investigación para lograr captar el tema y sus conceptos. Para la tarea traductora lo primero es la función y luego la descripción. Un cuchillo está hecho para cortar, pero la hoja y el mango del cuchillo también son importantes porque lo diferencian de las tijeras, que también sirven para cortar. Por lo tanto, la función prima sobre la descripción. El traduccionista. Un videolog sobre traducción para estudiantes y profesionales de la traducción. Cuando el texto es más complejo, será necesario que realicemos una lectura cuidadosa de las palabras dentro y fuera del contexto. Buscaremos en el diccionario todo lo que no tenga sentido dentro del contexto para asegurarnos de que estas palabras no están empleadas ni en sentido figurado, ni en sentido técnico, ni tampoco en sentido coloquial. Debemos prestar atención especial a los neologismos, a los acrónimos, las cifras y medidas, nombres de personas o ciudades y casi todas aquellas palabras que comiencen con mayúscula. En este sentido, la actividad traductora se puede comparar con un iceberg. En la punta de este se encuentra el producto de la traducción, aquello que figura escrito, mientras que el cuerpo del iceberg sería la actividad traductora en sí. Todo el trabajo realizado, que a menudo es diez veces superior al que se ve en el producto final. Cuando leamos, busquemos la intención del texto, ya que es un fenómeno que no se puede separar de su comprensión global. El contenido y la intención de cualquier texto van siempre unidos, aunque el título se aleje de ambos. La intención del texto es importante porque representa la postura de la persona que escribe en la lengua original con respecto al tema que trata. Siempre se puede encontrar por alguna parte del texto algún punto de vista, aunque sea en una sola palabra, como desgraciadamente, aunque, a pesar de todo, etc. Normalmente, la intención de la persona que traduce debe ser idéntica a la del autor original. En algunas oportunidades, en cambio, como en la traducción de un manual de instrucciones para un lector menos experto, la explicación en la traducción quizá será más extensa que la reproducción del texto original. El traduccionista Un video log sobre traducción para estudiantes y profesionales de la traducción Hablemos ahora sobre el lector de la lengua terminal. Terminal entendiéndose como la lengua de llegada o la lengua meta. A partir del lenguaje que se utiliza en el texto original, intentemos caracterizar al lector objetivo de dicha lengua y luego tratemos de caracterizar al lector de la traducción y decidamos en qué grado debemos prestarle atención al lector de la lengua terminal. Quizá debamos evaluar su grado de formación, clase social, edad o sexo si es que estas características no están marcadas en el texto original. En traducción, un texto medio, por lo común, va dirigido a un lector culto, de clase media y su estilo no es ni coloquial ni informal. En este sentido, el error más corriente en cuanto al registro entre estudiantes de traducción es la tendencia hacia un estilo coloquial e íntimo, así como el uso de un registro formal u oficial, error que puede delatar el traslacionismo. En pasajes donde se hagan evaluaciones y recomendaciones, tendremos que determinar cuáles son los valores éticos de la persona que escribe. Porque, por ejemplo, cuando una persona escribe que algo es bueno, justo, corriente, pobre, regular o excelente, ¿estos criterios son aceptados por la cultura de origen o, en cambio, son arbitrarios por parte de la persona que está escribiendo? Son preguntas que hay que hacerse. Es importante prestar atención, además, al marco de la traducción. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se va a publicar el texto en la lengua terminal? ¿Quién es el cliente de la traducción y cuáles son sus exigencias? Es probable que también debamos tener en cuenta la longitud de títulos y párrafos, la presencia o ausencia de subtítulos y otras características de cualquier guía de estilo en la lengua terminal. Es imprescindible determinar cuáles son las motivaciones del lector para leer el texto traducido, sus conocimientos sobre el tema y la cultura y familiaridad con el lenguaje utilizado. Los tres tipos de lectores típicos son el experto, el profano pero oculto y el desinformado. Consideremos, entonces, si estamos traduciendo para el mismo tipo de lector en la lengua terminal o si estamos traduciendo, en cambio, para un lector diferente, quizás con menos conocimiento sobre el tema o de la cultura o con un nivel más bajo de formación lingüística. El traduccionista, un videolog sobre traducción para estudiantes y profesionales de la traducción. Hablemos ahora sobre la calidad de la escritura. Podremos evaluar la calidad de la escritura con respecto a la intención del autor o de las exigencias del tema que trata. Si el tema está bien escrito, si la forma es tan importante como el fondo o si las palabras apropiadas se hallan en el lugar apropiado, habrá que prestar suma atención, pues todos y cada uno de los matices de significado tendrán relevancia. En cambio, un texto mal escrito estará repleto de locuciones estereotipadas, de palabras generales de última moda y probablemente se encontrará mal estructurado. La autoridad del texto se deriva del arte de escribir bien, pero también del estatus del escritor original. Si este escritor es reconocido como una autoridad en su campo y hace una manifestación ex cátedra u oficial, el texto también será autoritativo. Lo importante es que los textos expresivos y los textos autoritativos se traduzcan con exactitud, emulando en lo posible la escritura buena o mala del original. Normalmente son las denotaciones de cualquier palabra las que priman sobre sus connotaciones, en cualquier texto no literario. En un texto literario, en cambio, se deben priorizar las connotaciones. Desde el punto de vista traductor, esta sería la única distinción técnica entre un texto literario y un texto no literario. Enfoquémonos ahora en la última lectura del texto. Debemos considerar el aspecto cultural del texto en la lengua original. Destaquemos todos los neologismos, metáforas, términos culturales e institucionales que sean característicos de la lengua original o de una tercera lengua, así como también los nombres propios y palabras intraducibles, para así establecer sus campos semánticos y fronteras. No podemos hacer que una palabra signifique lo que queramos, desgraciadamente, porque el significado de las palabras suele tener límites. Y esta es la labor del diccionario. En ciertos textos, el análisis que hemos discutido a lo largo de este video se realiza en gran parte de forma intuitiva o no es necesario. Por lo tanto, destaquemos sólo aquellos puntos en donde percibamos problemas de traducción y recordemos que muchas veces debemos estudiarlos primero en contexto, luego de manera aislada y luego dentro del contexto una vez más. Un análisis translatorio del texto de la lengua original constituye la primera fase de la traducción y una disciplina muy útil para la crítica de las traducciones. Supone una preparación idónea para estudiantes de traducción, puesto que destacar las palabras adecuadas significa que se han enterado de dificultades que de otra forma hubieran pasado por alto. Debemos estudiar el texto como algo que tal vez se tenga que rehacer para un lector diferente en una cultura distinta. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. El traduccionista, un video log sobre traducción para estudiantes y profesionales de la traducción. Hasta el próximo video.